El desierto del Mojave es el escenario donde se desarrolla la entrega de Fallout New Vegas en el año 2281, dos siglos después de la gran guerra que devastó a gran parte de la humanidad con las bombas nucleares. El sitio cuenta con muchos lugares inhóspitos, siniestros e incluso aterradores, que ni los más valientes se atreven a incursionar, debido a los extraños sucesos que allí ocurren. Es por ello que en este video me he dado la tarea de enlistar los misterios más destacados en esta entrega de videojuegos. Así que, ¡comenzamos! Desde el lanzamiento del juego, ha habido rumores de una base militar oculta que se parece al Área 51. El mundo del juego de Fallout New Vegas se basa en el desierto de Mojave, junto con las áreas circundantes, y dado que el Área 51 se encuentra a solo unas millas al norte de Las Vegas en el mundo real, su existencia en el juego habría sido muy probable. Se sabe que la República de Nueva California ocupa bases militares e incluso establece las suyas propias, por lo que también existe la posibilidad de que la RNC ocupe el Área 51. Sin embargo, a pesar de numerosas investigaciones y modificaciones hechas por fanáticos, el Área 51 no aparece en el juego. Hay un cementerio ubicado al noroeste de la ciudad de Gold Springs. Consta de unas 30 tumbas y una gran torre de agua, debido a los nombres pasados de moda escritos en las lápidas y al deterioro general. Se cree que el cementerio podría remontarse al área del lejano oeste. Hay muchos carteles que dicen que se mantenga afuera, lo que puede asustar a los jugadores, pero se refiere a un valle cercano infestado de mutascorpios gigantes. Si el jugador permanece en el cementerio de Gold Springs durante mucho tiempo, se podrán escuchar susurros extraños sonidos incomprensibles. Algunas anomalías incluyen botellas u otros pedazos de basura en el área que se arroja en el jugador e incluso hay informes de apariciones espantosas. El jugador puede usar una pala para excavar y saquear tumbas que pueden llevar a que ocurran eventos extraños. En el cementerio se escuchen otros sonidos extraños, como personas que hablan de la nada a partir de explosiones aleatorias. Algunas otras cosas extrañas incluyen susurros que se escuchan en la tumba en la que se planeó enterrar al mensajero. Hay un problema técnico en el juego. Cuando los NPC mueren en Gold Springs y desaparecen, sus cadáveres pueden aparecer en el cementerio, asustando a algunos jugadores. En Tribal Village, ubicado cerca de Gold Springs, el jugador puede encontrar un campamento con múltiples cadáveres llamados estos Bound Body, incluso si la mayoría de los cuerpos parecen estar sin quemar. Se da una explicación dentro de la novela del universo expandido All Roads, donde la aldea tribal es un territorio de la pandilla de los Grandes Khan, pero es atacada por otra pandilla, incluido armados con un lanzallamas. Si bien no es paranormal en sí mismo, se informa de sucesos extraños alrededor de los cuerpos. Una de las fallas más comunes en Fallout New Vegas es que los cadáveres y otros elementos pueden caer por el mundo del juego y fallar, haciendo que se muevan. Algunos jugadores pueden confundir esto con los cuerpos en movimiento. El área alrededor de Tribal Village tiene muchos cuerpos y elementos de utilería y podrían causar una tensión en el motor del juego, lo que provocaría el problema técnico. Sin embargo, también hay muchos más informes. Uno de los avistamientos más comunes, incluso con evidencia debido a que lo respalde, es que un cuerpo quemado puede en realidad resucitar de entre los muertos y volverse hostil hacia el jugador. La razón de estos encuentros es desconocida y la única forma de crear un efecto similar sería usar el comando de consola Resurrect. También hay informes menores de susurros y apariciones fantasmales, pero estos tienen poco o ningún respaldo en la realidad. El fantasma de la esperanza de Cam Forlon es un mito poco probable, incluso por su nombre. El campamento es un lugar de muerte con frecuentes incursiones de la legión y otras facciones que por ahí merodean. De hecho, si el jugador completa su cadena de misiones para mejorar la base, la mayoría de los defensores estarán muertos para entonces. También hay una misión secundaria en la que el jugador puede participar en la ayuda en el hospital, excepto si el jugador no tiene las habilidades adecuadas. Los pacientes morirán de una muerte sangrienta. La sensación general de angustia, el ambiente mugriento y la posibilidad de toparse con un cadáver fresco hacen del campamento un lugar muy intimidante. En el cementerio dentro de la base, el jugador puede escuchar susurros y puede ver objetos de utilería, como botellas arrojadas. Hay varios informes menores de que estos mismos susurros se pueden escuchar dentro del hospital, si el jugador falla en la misión secundaria, pero esto es poco probable. Casi no hay informes de avistamientos físicos y los que se ven suelen ser soldados de la RNC mal identificados. Es posible que un poltergeist esté rodando el campamento, pero debido a muchas investigaciones incumplidas, existen algunas dudas de esto. Chains es el nombre de un asaltante que vivía en el páramo de Mojave. Se cree que fue un miembro habilidoso de los Grandes Khan. También es un sobreviviente de la masacre de Bitter Springs. Antes de que Bitter Springs fuera controlado por la RNC, era un refugio de los Grandes Khan. Casi todos los miembros de los Grandes Khan presentes murieron cuando la RNC atacó, aunque de igual forma pocos sobrevivieron. Se cree que uno de ellos fue Chains. Debido a su trastorno de estrés postraumático de la masacre, Chains sufrió una fuerte adicción a las drogas y la vista del fuego lo enfureció. Se rumorea que Chains fue uno de los Grandes Khan contratados por Benny para rastrear y matar al mensajero junto con los dos vistos en el juego. Sin embargo, durante sus viajes, se encontraron con una pequeña aldea tribal que estaba siendo atacada por otra facción. La vista del fuego llevó a Chains a una furia loca y entró en la batalla con solo un cuchillo. Una vez que terminó la batalla, todos en la aldea habían sido asesinados, pero Chains seguía vivo, aunque gravemente herido. Los otros miembros de los Grandes Khan intentaron darle drogas para ayudarlo a recuperarse, pero no tuvieron éxito y Chains murió no lejos de la aldea tribal. Su cuerpo fue enterrado a poca distancia al sur del pueblo. El monstruo del lago Meade es un mito poco probable. Después de la misión volaré, cuando el mensajero levanta un bombardero desde el fondo del lago Meade, la radio New Vegas transmitirá un programa de noticias sobre un avión que sobrevuela Freeside y luego contará los informes de una criatura extraña vista en el lago Meade. Si bien la mayoría lo hace pasar por los habitantes del Mojave que ve en el avión, algunos cazadores de mitos lo llevaron al siguiente nivel, buscando a la bestia hasta el día de hoy. Long Wolf Radio es un tráiler abandonado, configurado para ser una estación de transmisión. Se encuentra al sur de la ciudad de Godsprings y al noroeste de Prim. Al igual que en el cementerio de Godsprings, aquí ocurre más de un tipo de actividad paranormal. Si el jugador tiene la suerte de encender uno de los radios de radio aficionado dentro del remolque, podrá escuchar un leve susurro debajo de la estática y el ruido blanco. Si el jugador mira dentro del tráiler, verá un grafite escrito con un marcador que dice todos se han ido, estoy solo, que todo termine y hay una mancha de sangre, lo que significa rumores del suicidio de Long Wolf. Originalmente se creía que de Long Wolf, el habitante de su estación de radio apónima, aparecería en una misión de la historia eliminada. Aquí se decía que era un asesino trastornado y con frecuencia mataba a cualquiera que entrara en Prim y Goodsprings. En la misión, el mensajero tuvo la opción de ayudarlo durante un asesinato, que le otorgaría un beneficio especial para causar más daño o matarlo por una gran suma de karma y reputación de facción. Sin embargo, no quedan rastros de esta misión en el juego y no se puede encontrar información durante el tiempo de desarrollo del título, por lo que lo más probable es que haya sido solo otra especulación antes del lanzamiento. El fantasma de la base de la fuerza aérea de Nellis es un mito poco probable. En el mundo real, la base de la fuerza aérea de Nellis es famosa por la gran cantidad de suicidios cometidos por soldados de allí. Cuando se encontró la base aérea en el juego, muchos jugadores creyeron que la desarrolladora Obsidian agregó un pequeño íster como un monumento a estas tropas y comenzó la investigación. Sin embargo, no sucedía nada notable. Los hangares que componen la mayor parte de la base están realmente poblados, por lo que es poco probable que exista un fantasma en esta área. Sin embargo, la base tiene un pequeño cementerio en sus secciones, más al norte que bien podría ser el hogar del fantasma. El Novak Chupacabra se refiere a un supermutante nocturno problemático que ha estado matando ganado en McBride Corral. También puede referirse a la creencia de algunos jugadores en un Chupacabras real que habita la zona. Los gritos de Brahmi es una misión secundaria sin marcar, dada por Dusty McBride, el dueño del rancho, le pide al mensajero que descubre a quien ha matado a sus brahmanes. Él informa que todas las noches alrededor de la medianoche se despierta con una conmoción y disparos, viendo que otro de su rebaño es asesinado. McBride sospecha que el perpetrador no es de la gente del pueblo, ya que los disparos parecen provenir del oeste. Más tarde se descubre que el culpable era un nocturno que sufría daños psicológicos causados por el uso excesivo de los vigilantes, al igual que otros muchos nocturnos del Mojave. Los informes en línea de avistamientos de Chupacabras en Mojave están dominados por detalles sobre la misión. Sin embargo, han habido algunas menciones de encuentros con un Chupacabras real, pero la mayoría pueden ser modificaciones o identificaciones erróneas de perros viciosos, perros de la RNC o mestizos de la legión. El cazador de acechadores de lago es un misterioso cazador invisible. La teoría de este personaje comenzó cuando los jugadores se encontraron con acechadores de lago heridos y ya muertos, incluso en áreas remotas. La muerte de estos monstruos podría ser un simple conflicto previo con otra criatura, siendo humana o incluso otros acechadores, como parte de alguna estructura social compleja de la que quizás no estemos al tanto. Pero lo extraño fue que todos los cadáveres estaban vacíos, despojados de la carne habitual de estas criaturas, algo que no sucede durante un conflicto normal de NPC. Aún más extraño, en los lugares de anidación donde se encontraban estos acechadores vacíos, también abundaban las nidades de huevos de estos seres, estando completamente vacías también. Algunos creen que todas estas son marcas de un cazador experto, que posee el conocimiento de cómo mantener la población de una especie mediante la recolección sostenible, ya sea como experimentos científicos o la investigación con estos seres interesantes. Stripe es un sanguinario en miniatura, que se puede encontrar en el DLC, conocido como Old World Blues. Este easter egg es una referencia directa al principal antagonista de la película Gremlins. Comparten el mismo nombre y preferencia al pollo, y también tienen un tamaño similar, temiéndoles estos al agua. A pesar de su pequeño tamaño, Stripe es tan peligroso como un sanguinario alfa. Tiene un poco más de HP, pero su rango es obviamente mucho más corto. También persigue a los enemigos hasta la fuente, antes de retirarse a su perrera. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron estos misterios? ¿Cuáles fueron los más interesantes para ti? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!